muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que vamos a solucionar un problema que me han comentado varios suscriptores que les ha surgido en cinema 4d pero os puede surgir a cualquier otro programa que utilicen los fotogramas clave primero que nada vamos a dejar claro lo que es un fotograma clave los fotogramas claves son fotogramas donde hay una posición establecida es decir por ejemplo estamos en fotograma 0 y yo tengo el brazo colocado así el fotograma 10 lo coloco en esta posición pues el programa ya sea cinema 4d o cualquiera que utilice fotogramas clave que varios lo que va a hacer es crear un movimiento entre los fotogramas 0 y 10 en este caso pues bueno aunque marca sencillo no lo es yo también he tardado un tiempo en pillarle el truquillo entonces aunque este vídeo va a ser un poco corto quería ya tenerlos una solución a todos esos suscriptores y personas que tienen problemas con los fotogramas clave en este caso en cinema 4d pero como digo hay muchos programas que los utilizan bueno pues estamos aquí en el ordenador y aquí con el modelo de la reina alien o reina xenomopho como lo quieres decir ahora el modelo da igual evidentemente el problema es universal como ya he dicho bueno no eso no aquí hago el cuerpo de misiles para manejarme mejor y pongamos que quiero que de aquí al 20 levante el brazo no así como si saludara quiero que levante el brazo muff ka, tiene un poco descritado ahora hmmmm vale ahí ya se nos ha marcado aquí esta puesto que levante el brazo vale así como se saludara pero imaginaos que luego quiero que a partir del fotograma que en el fotograma 25 no, en el 30 esto al final, repito, esto es universal esto es universal como ya digo esto lo hago porque me da la gana puede ser el fotograma 30, puede ser el 25 puede ser el que sea pues pongamos que en ese queremos que mueva la cabeza y se la levantamos así hacemos el esqueleto invisible nos vamos al fotograma 0 y veis, ese es el problema que me pone tanta gente que básicamente lo que está haciendo es empezar a mover la cabeza desde el principio de todo que tenemos que hacer para que eso no ocurra pues básicamente a ver, es preferible que que lo hagáis, que ya hagáis esto antes de de haber hecho el movimiento de que levante la cabeza pero si después no pasa nada puede que haya un par de bugs pero bueno queremos que empiece a moverla a partir de que deja de mover el brazo ¿vale? yo voy a deshacer el movimiento por la comodidad el movimiento de la cabeza deja de mover el brazo en el fotograma 20 y queremos que empiece a moverla a partir de ahí pues entonces lo que tenemos que hacer es mover un poquillo nada más, un poquillo la cabeza o cualquier parte del cuerpo repito que esto es universal y veis que se nos ha marcado pues entonces ahora vamos al fotograma que queremos que mueva la cabeza y se nos movemos fotograma 0 y play como veis se ha notado bastante pero porque porque he movido bastante la cabeza le he movido además hay que moverla muy poquito lo mínimo posible pero veis que que ahora sí ha empezado a mover la cabeza a partir de que levanta el brazo o bueno esto este truco tenéis que utilizarlo a medida que vais animando como he dicho antes si lo hacéis después después de haber hecho el movimiento es decir que después de haber hecho que mueva la cabeza en el fotograma 30 o vais al 20 para para evitar que que la mueva desde el principio tendréis que hacer lo mismo pero en todos más o menos que 5 fotogramas y queda bastante mal así que recomiendo que lo hagáis antes de hacer el movimiento es decir no de en general hay un fotograma clave también también si no queréis moverlo si queréis que se marque pero no queréis moverlo a ver aquí que deshago todo cambiando el ángulo vale no tengo nada pero si queréis para ahogaros el tener que moverlo por si se nota demasiado como me ha pasado a mi podéis iros al fotograma que queráis y sin moverla le dais aquí a la llave y veis que se ha marcado ahora podemos mover la cabeza y veis que y veis que hemos corregido eso de que de que se note el que le pego al micro ese ese pequeño movimiento vale veis que lo hemos corregido de una forma muy sencilla es que no tiene mucha ciencia el vídeo este va a ser cortísimo bueno pues espero que os haya gustado darle a like favoritos y suscribiros al canal que creo que hemos pasado los mil cuando suba este vídeo y bueno hasta el próximo vídeo hasta la próxima adiós chau